Hola, 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 hola mi gente y bienvenidos a Manualidades con Niños.com Soy yo, Merve, y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer jugos para sus muñecas Y esta es una forma bien fácil y bien económica de hacer jugos para las muñecas Se pueden utilizar para las muñecas Baby Alive, para las muñecas Nancy's, para las muñecas Nenucos o muñecos Nenucos Y también creo que sí se puede utilizar para los que sí merito, ya que es un líquido Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una plantilla que pueden descargar desde manualidadesconniños.com Vamos a poner cinta transparente encima de la plantilla y luego vamos a recortar cada una de las etiquetas Estas etiquetas yo las he hecho para mis muñecas, pero pueden hacer etiquetas a mano dibujando las etiquetas O también pueden optar por utilizar etiquetas de circulares, de libros o revistas Vamos a rellenar un contenedor y este es un contenedor de arcilla o masilla o plastilina Que voy a reciclar y vamos a poner agua en él Luego vamos a poner colorante y este es un colorante de jabón Ya que este tipo de colorante no deja ninguna marca en la muñeca, es el que a mí me gusta utilizar Pero pueden utilizar también colorante alimenticio, aunque ese deja un poquito de mancha Si es de no muy buena marca, así que por esta razón me gusta utilizar más el colorante de jabón Y he hecho jugo de diferentes colores, he hecho jugo amarillo para hacer el jugo de plátano o banana Y también he hecho un jugo rojo para hacer el jugo de manzana Y un jugo morado para hacer el jugo de, ya sería payas o en inglés también tenemos prunes Y aquí tenemos los jugos ya terminados Y lo único que queda es darle de comer a nuestro bebé o darle de beber a nuestro bebé en este caso Y voy a rellenar una botellita para poner el jugo de banana en la botellita y luego dársela al bebé Y como pueden ver, este jugo nuevamente puede ser utilizado para cualquier tipo de muñeca que bebe y que hace pipi Y puede ser utilizado para muñecas como las Baby Alive Puede ser utilizado para muñecas como las Nancys O para muñecas como los Kesimeritos O muñecos como los Kesimeritos también Ya que es un líquido puede ir en la muñeca en sí y luego sale en el pañón Y aquí tenemos a mi muñeco, yo no sé sinceramente de qué marca sería este muñeco ya que es una marca turca Y como pueden ver aquí en el pañón ya ha hecho su pipi, el bebé Y bueno, déjenme saber en los comentarios en la parte de abajo si quieren que yo haga otro video haciendo cosas para bebés Y si quieren que yo haga cosas para Baby Alive, para Kesimeritos Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video Y por favor no se olviden de suscribirse para ver más videos de mi canal ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video